Bravo titular, algo que resolvió seguramente Bielsa en las últimas horas. No estaba claro con el arquero para el estreno hasta su última conferencia en jueves. Ahora sí, vamos. Chilenos todos arrancan las clasificatorias por Canal 13. Susona el equipo nacional y se van tocando Riquel. Pierde el varón en la salida a Chile. Riquelme, cuidado que se puede atrever. Paso, pero pasa de largo. Atención para el avance chileno, Cristian Álvarez. El taco para Suazo, Suazo en medio. Marca Milito. El chupete insiste en el área. Balón atrás, a ver quién aparece. El remate bajó. Abundanciera en cinco minutos. Cuando Celia Pank rompía todos los libretos, se metía Vidal ya amenazada con el primero del partido. La primera llegada profunda de Chile, muy buena. Dos refalones, los centrales. Tienes otra prueba, ¿no? A tal, Riquelme, que no le pegue a Riquelme. Juan Rován y el remate bajo. Aquí se va levemente desviado. Llegada Argentina y de las bravas. Bueno, lo que hace Riquelme, porque como está la cancha muy malas condiciones, bravas solamente miren esa pelota que pasa por el vertical de derecho. Muy aterno. Mayormente. Messi, mira dónde fue a buscar. Y Messi la lleva para Argentina. Lo espera Chile. Debe. Y Turra mordiendo. Siempre activo. No puede recuperar Marc. Uy, se va metiendo por todos lados. Viene el centro. El balón y le puede quedar el arco a la vista. Su, a su, a su, a su, a su, que remata, que se atreve, que es insolente en 15 minutos del primer tiempo. Tibio, casi calientito el primer. Una jugada muy buena, una diagonal, una paralela en contra del arco a Bancere. Un freno total, pasa de largo el defensa. Turra para el despeje. No pasa el peligro. El remate bajo. Que rebota finalmente en una pierna argentina. Ofición de adelante. Messi el atrevido. Jugarán los chilenos. Apertura. Messi buscando espacios. Una taja con Álvarez. Debes. Hay falta para Vázquez. Y amarilla para izquierdo. Claro. La primera del partido. Cuidado. Riquelme al segundo palo. Sale. Bravo. Se le pasaba la pelota. Quería meter los pelos de Michele. También Milito. Le pegó un compañero. Queda atendido en el suelo. Queda atendido en el piso. Porque entra con todo. En esa pelota que va al segundo. Vino hacia Riquelme. Le propone el derechazo. Riquelme arriba. Gol. Gol argentino. Gol de Juan Román Riquelme en 26 minutos. La derecha rinconada. Claudio Bravo perplejo. Un espectador más. Para la apertura de la cuenta. Ay, si son aguafiestas estos tipos. Vamos. Riquelme para la ventaja argentina. 1 a 0 el triunfo local en Buenos Aires. Nosotros sabemos que a Riquelme le pega muy bien a la pelota. Que Juan Román Riquelme con pelota detenida es un hombre interesante, importante. Como no había logrado ingresar jugando con pelota detenida lo podía hacer. De verdad, perdónenme. Pero cuando un jugador adelanta la pelota dos metros. Para que estén los árbitros asistentes. Para que estén el cuarto árbitro. Porque se daba vuelta el árbitro uruguayo. Y le ha corrido un metro. Se volvió a dar vuelta y le adelantó otro metro. Claro, le metió allá arriba en el ángulo. Indudablemente. La viveza que nosotros no podemos. A sacudirse Chile, vamos. Messi mientras... Y va con Fernández. Atención, abierto está Rubio. Fernández. Que no tiene pasada. Bloqueo ilícito. Estiro libre. De peligro favorable a la selección chilena. Va con los dos pies. Messi. Tiene que ir a buscarlo Omar González. También Álvarez a la marca. Es falta para Vázquez. Que comienza lentamente a sacarnos de quicios. Con sus cobros sucesivos. Ya detona Riquelme. El centro para despeje parcial. Lazo. El remate de Maxi Rodríguez. Y Bravo que se salva de vinagro. Porque había un rebote fatal. Otra vez el tablero se cargaba hacia el arco. Cherano. Entrada de Messi. Bravo al piso. Tessia. Al piso Messi. 1-7 el equipo de todos. Cuidado. El remate que se va desviado apenas. Otra vez ingresaba con cierta libertad Carlos Tevez. Se nos mueve el piso de nuevo en 36 minutos. Messi para Tevez. Desde la raya la era grande. Va a ir por más en este primer tiempo. Riquelme. Comienza a aparecer el regate endemoniado. El huacito de Curico. Iturra. Hay una falta evidente sobre Hugo Droguet. Va a salir la tarjeta y al fin para un argentino. No hay caso. Riquelme. Ahí se ganaba Iturra pero con foul. Y se va a ganar amarilla el colocho chileno. Qué lastre. La tercera para el equipo nacional. Ya tenía Gonzalo Fiori. Me parece que Tevez. Messi curió. Y gol de Riquelme. 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 Gol argentino. Juan Román, Riquelme otra vez. En 45 minutos nos quedábamos observando la reacción de la saga. No hubo tampoco de Bravo. No hay salto en la barrera. No hay manos que atrapen la genialidad de Juan Román. En 45 minutos la historia no se altera. Dice Riquelme. Argentina 2. Chile 0 en Buenos Aires. Es increíble como le pega. De verdad que es increíble. Una pelota que toma una combina increíble y se mete nuevamente. Si bien es cierto del otro lado pero en el mismo ángulo que mete el primero. Riquelme lo glida con todo. Chile baja un poco la cabeza pero ya... Martido 18 jugado para Bravo. Ya tiene 27 goles en contra. Siendo uno de los más experimentados a nivel de eliminatoria. Se le pone una cara así como que... Riquelme. No se puede despegar de... ¿Qué más le sigue con 4? Imagínate. Vamos a llegar y pasarle de largo. El baile era de Riffo y de Messi. Tarjeta para Riffo. Estatura para Vidal. El centro de... No, no se... Messi. Bien cerrado. Ahí está Riquelme. Saque de arco para Chile. Tuque van avanzando los argentinos. La falta era de Riquelme. Perdón, de Álvarez sobre Tevez. Y se gana amarilla el chileno. Casi 8 metros del segundo tiempo ya. Tallando la ofensiva a los argentinos. Tiene que cerrarse Iturra. Se va Álvarez. Oh. Era falta para Vázquez. Y la roja que llega. Gracias por venir, le dicen a Cristian Álvarez. Chile se queda con 10. Le habían puesto recién nomás la tarjeta amarilla. Riga atómica, parece Rodríguez estafado por derecha. Versailles. Claro, ahora se van a producir mucho más espacios en el mediocampo de Chile. Atención con el chupete, suazo. El rebote que viene a buscar por acá. Chile. Messi. Está el descuento chileno. Viene el centro para Salas. Interrumpe en el formato. Riquelme. Uy. Es de Riquelme. Messi para el tercero. Descolocado, bravo. Tevez. Va a pasar Tevez. Con permiso, Tevez. Haciendo agua a Chile. Pasándola mal el equipo de todos. Sí, bastante complicado con un hombre medio. El chupete que metía la pelada. Salas no llega. Los argentinos. Messi con el cierre. Riquelme. Riquelme. Le va a quedar a Bravo. Dos tiempos. Se juntan los pelucones y le va a quedar a Messi. Caerse Matías. El rebote de Fernández abajo. Tapa. Ondancieri. Agüero. Sale Bravo. Yo primero, dice el arquero chileno. Otra vez las diabluras de la pulga. Apertura para Macherano, que ya definitiva la pulga. Hay infracción sobre el delantero argentino. Partido del centro para el chupete suoso. Muy sólido. Midiendo. No ha logrado hacer y pasar el hombre que juega en el país. Se mete Agüero. Atención, sale Bravo. Estaba en posición de adelante. Habilitaba a Messi. Quedaban cara a cara. Cuando la nota que ustedes pueden ver, que le está poniendo la gente a las elecciones de un 4-7. Eso era suficiente en el colegio, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos para sacar el soldazo. Agüero. Se barra oportunamente, Miguel. Riquelme otra vez el protagonista. Directo al arco. Por Dios, ¿cómo le pega a Riquelme? Apenas fuera. Saltaba a Bravo. Lo arrozó. Algunos hinchas la veían dentro y saltaban. Salas. Atención con el ataque de Chile. Suazo abajo. El remate en el chupete. Cuando estiraba el guante a Bondancieri. Aquí estamos. Todavía no nos vamos, decía el chupete. Claro, porque yo dije en algún momento que Chile se acerque a Bondancieri. A pesar de estar con 10. No se ha refugiado en su terreno. Va en busca del descuento. Pero también puede pillar lo contra el piso. A sudar hasta la última gota el chupete. Cambiazo. Destapadísimo. Free pass. Luz verde para Cambioso. Y la pelota que se va de paseo. Que pasa saludando. Y que le sigue negando el tercero a los argentinos. Claro, hay un hombre de Chile en el piso. Estamos solamente con 9. Pero ya se va a parar. Y se termina. Claro que sí. Con goles de Juan Román Riquelme de tiro libre. Argentina gana por 2 a 0. Ya vienen las entrevistas. Las reacciones. ¿Cómo se proyecta el futuro de Chile? Con nuestros compañeros. En Camarines, en zona de conferencias. El análisis de...